En San Lázaro continúa la labor legislativa para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Esta semana, las modificaciones se realizaron al marco jurídico de las bibliotecas públicas, así como al de justicia para adolescentes. Se aprobó una reforma que fortalece a las bibliotecas públicas mediante la modernización de la Red Nacional de Bibliotecas, así como acciones que aseguren su buen funcionamiento. Entre sus beneficios, destaca la obligación de las autoridades estatales para establecer actividades que integren a las personas con alguna discapacidad, así como minorías lingüísticas y grupos vulnerables. Además, se prevé la conformación de un directorio con los datos de ubicación, horarios de servicio y características de las colecciones de cada establecimiento. Los legisladores avalaron una modificación para que la nueva Ley Federal de Justicia para Adolescentes entre en vigor una vez que el Código Nacional de Procedimientos Penales haya sido implementado en cada uno de los estados de la República. Así, se armonizará la aplicación de esta ley con el nuevo sistema penal acusatorio. Seguimos trabajando para hacer que lo bueno pase.